Buenas amiguitos, vamos a hablar un poco hoy de nuestra actividad que hemos estado estudiando en toda esta semana. Hemos estado estudiando que los números tienen sus cantidades. Cada número representa una cantidad. El 1 representa un objeto. El 2 representa dos objetos. Uno, dos. El 3 representa tres objetos. Un, dos, tres. El 4 representa cuatro objetos. Uno, dos, tres, cuatro. Y asimismo, el 5 representa cinco objetos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En esta cantulina vas a mirar que tenemos los números tres, cuatro, cinco, uno y dos. Del otro lado tenemos unos dados. En estos dados están la cantidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer, señora Raquel? Te explico. Tú en casa me vas a ayudar a mí cómo conectar el número con la cantidad a que corresponde. ¿Estás listo? Si está listo, yo voy a utilizar diferentes plumas de colores para que puedas ver la conexión del número con la cantidad. ¿Estás listo? Bueno, empezamos de una vez. Voy a usar el marcador azul para conectar mi primer número con mi primera cantidad. Veamos. El primer número es el número tres. uno, dos, tres. Iría acá. 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 En el segundo lado, ¿estás seguro? contamos. Uno, dos, tres. Tres puntos van con el número tres. Perfecto. Ahora, sigamos con el próximo número. Para eso utilizaré una pluma verde. Es el cuatro. ¿Dónde irá el cuatro? ¿Con este? ¿Con este? No. ¿Con este? Hmm. Tampoco. Ah, con este. Oh, no, tampoco. Hmm. ¿Con este? Muy bien, amiguito. Veo que estás practicando en casa. Sí, iría con este. El número cuatro con lado que tiene uno, dos, tres, cuatro puntos. Ahora, el número cinco. ¿Sería con este? No, señora Raquel. ¿Con este? Ay, tampoco, señora Raquel. ¿Con este? Chicos, qué bien, qué bien. Me alegra que sepan. Vamos a usar el marcador rojo y conectamos el número cinco con un, dos, tres, cuatro, cinco. Con el dado que tiene los cinco puntos negros. Ahora, nos queda el número uno. ¿Cuál será el número uno? ¿Este? No. Hmm. A ver, este. Ah, lo sabías muy bien porque te diste cuenta que en este dado nada más hay un solo punto. Así que ese es el que corresponde al número uno. Hmm. Y de último nos queda el número dos. Y como nada más nos queda un dado con dos puntos, contamos uno y dos. Es el que le corresponde al número dos. Y voy a utilizar un marcador amarillo. Ah, no podemos verlo muy bien. No hay problema. No hay problema. Utilizaremos el marcador negro. Para esa conexión. Ok. Así que de esa manera cada número está conectado con la cantidad correspondiente. Espero que te haya gustado esta actividad y vamos a seguir aprendiendo. Gracias. Gracias. Gracias.